Luego de un proceso de votación, se eligieron los nuevos consejeros municipales de cultura que estarán a cargo, entre otras cosas, de ayudar a construir la política cultural que beneficia a su sector, hacer un mapa de necesidades y propuestas para el buen desarrollo de la cultura y socializar con sus representantes las conclusiones y propuestas planteadas en las sesiones del Consejo. Ser consejero municipal de cultura es una obligación, pero también es un interés por trabajar en pro de la comunidad. Entonces, importantísimo lo que viene. Lo que viene ahora es definir una ceremonia de consolidación de lo que será este proceso, de una instalación formal de lo que será el proceso del Consejo Municipal de Cultura. Entonces, eso es lo más inmediato. Y lo que vendrá después es, ya a partir de esta instalación, la posibilidad de estarnos reuniendo periódicamente. Normalmente, el Consejo Municipal de Cultura se reúne unas cuatro veces al año y a definir y tomar decisiones, hacer vigilancia de los desarrollos en el sector cultural, tener claro el Plan Municipal de Cultura y seguir los derroteros para que se cumplan, apoyar y desarrollar actividades y acciones que complementen la acción cultural que se está realizando y, en general, formarnos en ciudadanía cultural para tomar decisiones, para mejorar los procesos que se vienen desarrollando y no solamente eso, sino la intervención en otros tipos de procesos que normalmente no lo vemos dentro del ámbito cultural. Nosotros siempre pensamos que cultura son las artes. Más bien es una pequeña parte el tema de las artes. Las otras partes que son la investigación histórica, el tema del patrimonio, el tema del modo de cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo somos, es una parte súper importante que nosotros, desde la cultura, estamos comenzando a estudiar en el municipio y que, gracias a muchos estudios que ya también han hecho, profesionales y personas interesadas, se va consolidando como una gran masa de ciudadanos críticos y de ciudadanos que están desarrollando esquemas en pro de la cultura, en pro del desarrollo desde las concepciones que esta área ofrece para todos, en el sentido en que nos potencia como lugar histórico y también, si es el objetivo del municipio que tiene esa vocación turística, pues todavía la potenciará más desde un punto de vista rentable y económico. Así que, esto tiene muchas ventajas que podemos verlas, no únicamente desde el hecho cultural y social como tal, sino desde los hechos económicos, medioambientales, del desarrollo del trato con el otro. Entonces, creo que allí es donde nosotros vamos a operar y donde pretendemos que esto suceda de una manera, pues, muy impactante y en beneficio de la comunidad. Las personas que fueron elegidas pertenecen a una de las áreas artísticas, danza, música, artes plásticas y visuales, teatro y cinematografía. Las personas que fueron seleccionadas, pues, por el área de cinematografía, el señor José Bermúdez, quien ha tenido, pues, una destacada relación con el tema del cine en el municipio, sobre todo con los festivales de cine del oriente y con Eurocine. Del área de música tuvimos a María Camila Moreno Ayala, una niña que ha venido desde hace muchos años trabajando en el proceso de música, sobre todo en banda sinfónica y que también quiere como defender el tema de la música en este consejo. Del área de danza, pues, tuvimos al señor Alejandro Echavarría, quien es una persona, pues, del área de cultura desde muchos años y que ha tenido una amplia experiencia en este sector y que viene por el área de danza, ya que él es parte de esa escuela en el municipio, entonces viene a ser parte y defender los intereses del área de danza en el Consejo Municipal de Cultura. Del área de teatro, pues, tenemos a una persona que se llama Melisa Toro, una chica que, aunque no es abriendo del municipio de Guatape, ya hace algún tiempo vive acá y que trabaja con los grupos de teatro del municipio, como actriz y como parte de los montajes teatrales que se han hecho desde hace algún tiempo. Y, por último, el área de artes visuales y artes plásticas, en cabeza de quien quedó, pues, Jessy de Steven Jiménez, quien es un chico que está estudiando comunicaciones, pero que también ha tenido su trabajo centrado en el tema de la fotografía y que hace parte de todo este mundo de las artes plásticas, de la fotografía y de todos estos elementos que conforman esta área. Así que allí tenemos, pues, esos primeros cinco personas que conforman el Consejo Municipal de Cultura y que, además de estas cinco personas, vamos a tener la relación y, digamos, integración de otras personas que también lo conformarán. Estas personas ya no son por elección, sino por delegación. Y se refiere a delegación porque tendríamos un delegado del área de educación, un delegado del área de las comunicaciones, un delegado de las ONGs, un delegado de las comunidades de negritudes, un delegado del sector de comerciantes y artesanos. Y, bueno, y así por varios órganos vivos tenemos, pues, como delegados para ajustar un total de 15 consejeros municipales que tomaremos, pues, como acción hacia las actividades que realiza un Consejo Municipal como tal. Aunque ya pasaron las elecciones y se tienen por ley escogida las personas que representarán estas áreas, se tienen mecanismos de participación activa en pro de mejorar los procesos culturales en el municipio. Primero, desde la Oficina de Cultura se tienen las puertas abiertas para compartir cualquier situación específica que se quiera, pues, como indagar y desarrollar algún esquema de averiguación, de indagación o mirar cómo se puede solucionar alguna pregunta o algún requerimiento. Y, por otro, pues, los consejeros de Cultura serán las personas que directamente desde la comunidad nos vienen a hablar en la institucionalidad a través de la cultura para definir elementos de cambio, de transformación, qué podemos hacer en pro de ayudar, digamos, a esa consecución de una ciudadanía renovada y transformada desde la cultura y desde el empoderamiento cultural.